Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. El mismo gobernador del departamento de Arauco inspecionó una vía en el municipio de Puerto Gaitán-Meta que fue pavimentado con emulsión asfáltica y con la utilización de polímeros se busca implementar este material en la vía a Cravo Norte. Sí, como ustedes muy bien saben, gracias a nuestra senadora Amanda Rocío González del departamento de Casanare, se pudo conseguir una partida de 48 mil millones de pesos del gobierno nacional directamente en vías para la vía de Corocoro-Crabón Norte. Si nosotros logramos, es un proyecto que fue presentado por pavimento. En pavimento no superan los 13 kilómetros. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cineros, manifestó que con los 48 mil millones de pesos asignados para la vía Cravo Norte, se podría duplicar los kilometrajes pavimentados. En aras de poder avanzar, de poder maximizar estos recursos, hemos escuchado diferentes propuestas de diferentes profesionales sobre la nueva tecnología que utiliza el envía para la materia de vías que no son muy transitadas, como es el caso de Cravo Norte. Y nos desplazamos al departamento del Meta, al municipio de Puerto Gaitán, donde allí se había realizado una vía, o se realizó una vía hace más de siete años con una modalidad que es el micropavimento. Sale más económico, un 40% más de lo que vale un kilómetro por pavimento, entonces vamos a implementar. El primer mandatario de los araucanos aseguró que se está corriendo para modificar el proyecto ante el envía y se pueda pavimentar con el material de polímeros. Estamos corriendo porque se debe ajustar este proyecto a la nueva modalidad y se tiene que firmar el convenio antes de garantía. Esto sí nos pone a correr, por eso no asistí a la cumbre de gobernadores para poder desplazarme hacia este sector y, por supuesto, tomar decisiones. Aquí ya se está agilizando el tema, ya se está... Sé que vamos a poder tener un mayor alcance y lo que buscamos es eso, poder ver cómo podemos mitigar esa problemática en la vía hacia Carabonur. El gobierno departamental lo que busca es que los recursos rindan, ya que esta vía del departamento Arauca no es tan transitada.